Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el primer vídeo del año. Este vídeo va enfocado al sorteo que tengo en vigor todavía para celebrarse el día 3 de enero. ¡Feliz año nuevo! A todos, por supuesto, que no se me olvide porque a veces se me olvida, se me va la olla y no felicito a nadie. ¡Feliz año nuevo! Este 2020, que es cuando yo empecé a subir vídeos a YouTube, concretamente en marzo, fijaos que no hace ni un año y somos 4.500 suscriptores en mi canal, en el canal de DavidMTS, me parece increíble. Y por eso yo hago este sorteo para agradeceros de todo corazón con este obsequio que os puedo llegar a dar el día 3 de enero. Ahora os voy a explicar un poquito cómo participar en ese sorteo. Lo primero es muy sencillo, tienes que estar suscrito al canal, por supuesto. Activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y para que te llegue la notificación del día 3 de enero que voy a dar a los ganadores del sorteo en directo. Creo que a las 6, 7 de la tarde, hora española, por supuesto, tenéis que recordar que es hora española, 6, 7 de la tarde, no estoy seguro. Pues eso, tenéis que estar suscritos, activar la campanita y en las opciones de la campanita le dais a todas un gran like. A este vídeo que yo vea que os gustan los sorteos para que yo pueda hacer más, ¿vale? Si yo veo que os gusta el contenido de dar cosas, de hacer sorteos, me das un gran like, que yo lo sepa. Después, lo que tenéis que hacer es me compartís. Si me compartís, me verá más gente, con ti más gente me vea, más sorteos voy a poder hacer y más posibilidades tendrás de llevarte algún premio. Después, tenéis que ir al enlace que os dejaré en la descripción, habrá un enlace que pondrá para participar en el sorteo y pondré allí el enlace. Le dais a ese enlace y os va a redirigir a un cuestionario. Ese cuestionario os pide el nombre y os pide un mail. ¿El mail por qué? En otros sorteos han intentado suplantar la identidad de otros ganadores de otros sorteos que he hecho, ¿vale? Y han intentado engañarme. Entonces, para evitar esto, no lo han conseguido, por si lo queréis saber y es informativo, no han conseguido engañarme, pero lo han intentado. Entonces, esta manera de que vosotros me deis el mail, entonces a partir de ahí yo haré una lista de un Excel y de ahí sacaré el ganador o ganadora del sorteo. ¿Qué pasa? Yo me pondré en contacto con el ganador o ganadora, con los cinco ganadores o cinco ganadoras de ese sorteo el día 3 de enero en directo, aquí en YouTube, el sorteo y buscaré al ganador o ganadora. Entonces, yo me podré poner en contacto directamente por mail con vosotros, con vosotras, para que nadie pueda suplantar la identidad del ganador. Eso es muy importante porque hay mucha gente con mucha cara, con mucho morro, que intenta solo hacer daño y eso hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Haciéndolo de esta manera. Recordad, suscrito al canal, campanita, si quieres compartir mi vídeo o compartir mi canal, puedes un gran like para que yo vea que te gustan los sorteos que yo estoy haciendo. Ir a la descripción, darle al enlace y del enlace rellenar el cuestionario, que ya es muy sencillo, ya te pone lo que es obligatorio de rellenar y le das a enviar. Y ya estarás dentro de este concurso. Para ver el ganador o ganadora, te tendrás que venir conmigo en el directo que haré el día 3 de enero por la tarde. No sé si serán las 5, las 6 o las 7 de la tarde, no lo sé. Así que estate suscrito más que nada para participar en el sorteo, pero también para que te llegue la notificación de ese directo. Y ya está, ya he llegado al final del vídeo. Lo dicho, espero que tengáis un año de maravilla, un año perfecto este 2021, por lo menos un poco mejor que el año pasado, que no es difícil. Y ya está, y como digo siempre... ¡Ah! Se me olvida, se me olvida. Para saber que has llegado al final de este vídeo, me tienes que dejar un emoticono de un elefante como el que te pongo aquí en pantalla en los comentarios. Así sabré que tú me estás viendo hasta el final. Y esto lo voy a hacer en todos los vídeos, cambiando siempre el icono que me tendrás que dejar en los comentarios. En esta ocasión es un elefante. Y ahora sí, como digo siempre, sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!